hola chicos como están yo soy quien escorpión bienvenidos a loco por warrobo chicos tenemos un vídeo de la nota de la actualización 9.5 o sea vamos a estar leyendo todo lo que puso warro en el sitio web con todo lo que se viene nuevo las correcciones que hubieron algunos errores y el robot los pilotos que se vienen nuevos la nave el drone así que vamos de una dice notas de la actualización 9.5 warrobo evento los extraños robots de evo life está traducido en español chico el que lo quiere en inglés bueno puede entrar ahí al sitio web y puede buscarlo y leerlo y dice el evento comenzará poco después de que la 9.5 llegue a su plataforma la cadena de tareas del evento estará disponibles en la interfaz de operaciones dice descubre lo que esconde la fría oscuridad y consigue valiosos premios nuevo robot dagon nuevas armas tamer ligera damper mediana triste triste ligera y de saber mediana nuevo drone buscador nueva nave nodriza silencio nueva torreta cañón explosivo de bloqueo nuevo robot definitivo fujín o sea edición especial edición limitada de fujín nuevas armas definitivas ediciones limitadas punisher mediana y avenger pesada nuevos pilotos se ven que es para el 8 coche y natan fleming que es para el dagon nuevas ediciones especiales de 8 coche de desconocido o sea se llama así en inglés no sé cómo será en inglés ni idea cómo se pone en inglés en donde está donde me quedé y nata las ediciones especiales ok viene la edición especial también de la chatter y de la splinter todo para que sea un combo con el 8 coche a que dice nueva función asistencia para matar estos nuevos chicos ojo con esto un añadido de calidad de vida que aparecerá en tus batallas si le causas mucho daño a un robot al menos el 40 por ciento de su durabilidad pero no lo acabas no o sea si no lo matas pero le haces mucho más del 40 por ciento recibirás una notificación de ayuda si el robot es destruido dentro de los 10 segundos posteriores o sea si algún aliado tuyo mata un robot que tú le bajaste mucha vida también se te va a a decir como kill asis kill asis o sea que asististe a ayudar a hacer esa kill dice pero no la no lo acabas recibirás una notificación de ayuda si el robot es destruido dentro de los 10 segundos posteriores a eso por tu compañero de equipo también obtienes unos dulces puntos de honor también te va al punto de honor por eso eso es nuevo lo que te da como resultado más plata después de la batalla la cantidad de puntos de honor depende de tu liga pero en casi la mitad de lo que obtendrías si destruyes el enemigo tú solo bueno equipos multiplataformas y partidos privados uy chicos se vienen se vienen partida ya con otras plataformas que buenardo yo pensé que iba a demorar más en verdad pero bueno ya está aquí ya dice una de las mejores multiplataformas una de las mejoras multiplataformas esperadas después de esta actualización finalmente podremos conocer gente de otras plataformas en batalla pero también podrás luchar codo a codo con ellos en un solo escuadrón así que recuerda a todos los identificadores de tus amigos puedes jugar todos juntos ahora sin importar la plataforma que utilice wow que buenardo yo pensé que iba a demorar más en verdad nuevo robot dragon dragon es el primer robot de la historia con más de cuatro espacios para armas seis armas ligeras se combinan para ofrecer un gran poder de combate y te permite aplicar rápidamente efecto estado negativo a tus oponentes hablando de tácticas la habilidad de dagon es bastante simple robot tiene un escudo ahí personal y cuando presionas el botón de la habilidad el escudo comienza a rellenarse a un ritmo más rápido dagon también gana velocidad adicional mientras la habilidad está activa nuevas armas domador amortiguador truco y engañador así se llaman las armas en español tamer y damper son dos variantes de armas de energía de disparos rápidos que aplican el efecto de óxido impidiendo que el enemigo restaure efectividad efectivamente la durabilidad o sea como se disparen con estas armas no te vas a curar al 100% cuando te estés curando con el módulo de curación trickster y de saber aniquilan rápidamente a los enemigos con un poderoso efecto 2 todas estas armas disparan el unísono lo que hace que sea más fácil combinarlas en construcciones efectivas bueno son efectos diferentes nuevo dron el buscador un dron realmente eficaz que puede mejorar tu robot de varias maneras proporciona una bonificación pasiva a la durabilidad del escudo mejora las armas con un radar cuántico pasivo de 200 metros o sea que te da cuánto un sensor y proporciona capacidades de contra ceguera la torla nave nueva que viene te da este ciega por cierto tiempo cuando te la tiran así que teniendo este dron no te va a poder cegar eso es muy bueno no sale algo y otra cosa lo contrarresta dice todos los atacantes cercanos dentro de los 200 metros se verán afectados por la supresión y todos los francotiradores desde 600 metros y más quedarán cegados y también aplica cegadera aparece también el dron va hay que tener la la nueva torreta que la nueva torreta no sino la torreta antigua que te permitía que no te cegarán dice la nave una nave la nueva nueva se llama silencio en español la nave nueva fue creada por icarus tecnologías para desactivar los sistemas principales de robots y titanes enemigos su pintura de camuflaje y numerosas inhibidores le ayudan a acechar en el espacio exterior sin ser visto hasta que ataca aplica ceguera y empí a los robots enemigos dentro del alcance tras la activación nueva torreta bloquear la torreta de ataque del cañón explosivo después de un ligero retraso la torreta inflige un daño devastador en el área y aplica bloqueo a los enemigos en el área nueva edición ultimate ya tú sabes el fuyín que viene con un arma pesada y dos medianas y las armas también dice nuevo piloto 7 y natan fleming 7 este es el de los chocochi que la chica dice 7 es un misterio los científicos están seguros de que tiene habilidades sobrenaturales por lo que estuvo retenida durante mucho tiempo en los laboratorios de volar amigo de 7 quiere decir que después de la habilidad del ocho cochi va a regenerar un 15% de su durabilidad y el 10% de la durabilidad del daño que inflija a los enemigos mientras tenga la habilidad o sea todo el daño que tú le hagas a los enemigos cuando tengas tu habilidad activa en el ocho cochi o sea del lazo de tus armas integradas todo ese daño el 10% de ese daño te vas a recuperar también va a estar bueno ese piloto natan el piloto del del dagon es un científico inteligente y apasionado es conocido por sus expediciones a las fronteras exteriores del paso poblado del espacio poblado su nave también era donde se guardaba a se ven mientras se investigaban sus habilidades hasta que ocurría un evento grave apoyo nata mientras su habilidad está activa dagon obtiene un 25% adicional de durabilidad del escudo o sea le da un 25% más de escudo este piloto al dagon parece que lo del dagon es puro puro escudo nada más creo que pueden volver un poco los los farnir con el piloto de rompe escudo cuidado con eso título del evento va se va a venir un nuevo título dice no pierdas la oportunidad de conseguir el título del evento alguien se llama alguien es una recompensa exclusiva que sólo se puede adquirir durante el evento evo life bizarre robot podrá conservar el título una vez finalizado el evento si cumple con todos los requisitos hasta entonces se vino un nuevo un nuevo título entonces por este evento correcciones de errores y varias mejoras dice todos los equipos ahora tienen su fasión listada en su breve descripción se corrigió el tiempo de reutilización de la habilidad de 8 coches ojo ojo la supuesta corrección es un supuesto en el feo ya se lo había dicho chicos que en el server para poder reactivar otra vez la habilidad de 8 coches estaba demorando 12 segundos y en realidad en la descripción del 8 coches y decía cada 12 segundos tenían la habilidad pero estaba mal se estaba puesto cada 8 segundos entonces son cuatro segundos más ahí que puedes tener la posibilidad de matar al 8 coche dice los pilotos de fans y ahora pueden usar la habilidad fantasma temerario y tradicionalista bueno se corrigió la precisión de taella yoge y guanje en 800 metros porque porque estaba 1100 no tengo mi duda y ahora se corrigió la indicación de estado de seraf y netter en force y field claro se veía no habían corregido el número bien en la descripción se corrigió el ángulo de la cámara de esquiro se corrigió la animación de vuelos de arden y muy y se corrigió el movimiento de opción en plataformas pc creo que lo que tenían que haber corregido también el opción edición especial que cuando cae el suelo se quedaba como atascado y no podía no se podía mover uno pero eso parece que no lo corrigieron bueno chicos eso sería todo lo que se viene al nuevo punto 5 ahora mismo que se está que estoy haciendo este vídeo ya está la actualización por lo menos en android no sé si en otras plataformas ya está por lo menos en android ya me acaba de llegar la actualización así que nada esperemos ya para el parecer ya se puede cuando actualice a ellos y otras plataformas ya podemos armar escuad con con otras plataformas excelente noticia de verdad excelente noticia y nada pues vamos a ver qué tal qué tal va este este nuevo evento 9.5 y nada pues aprobarlo pues nada chicos nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho se les quiere chau 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 chau